Blazing hot single from my man Chaka Blazing hot single from my man Chaka Blazing hot single from my man Chaka Chileche y tú eres Cical Si, yo estoy pa' esto, si, yo estoy pa' esto No me preguntes por gente, que yo no sé del resto Si insistes, me dices, pa' pégate dos palos O te mando un gallaazo, yo no soy dominical Tú eres loco, si te pones cerca al correo leones Se supone, el jefe como visto con leones Siempre de mí está hablando, que va a ser a lo que quiera A ti cuando te prenden, te gata como una vela El rapero que está arriba y los otros, ¿dónde están? El Chaka siempre sigue así como corporán Nunca voy a parar, no voy a complacer la dema Es funda que yo quiero con sirena en mi pecera Con la UCI soba, me pueden decir matón Y en la espalda te pego 23 como leplón Es algo similar a lo que hacía Trujillo Dicen que empiezo lío, no manín, yo lo termino Canalia al Chaka, eso lo quisiera Como no son de nada, le voy a dar a vela Mejor ir escupiendo todo lo que hoy, we Esto me robo el show, mejor que yo Ganalia al Chaka, eso lo quisiera Como no son de nada, le voy a dar a vela Mejor ir escupiendo todo lo que hoy, we Esto me robo el show, mejor que yo Un consejito quiero que tú le desmente Sé inteligente, no quita lo valiente Te puse y te hablabas, me viste, te cagaste Nada más oigo, como si te presinaste Sabes que estoy en el manito de que lo supe Con la 12 en el hoyo por donde abre y escupe Cuando tu jeba me ve una maniática Adica mi flow, mi fanática Ella es simpática, es media rápida Se ve demasiado buena, será plática No sé, pero es pa' ver Estoy loco porque te pasa Ya quiero otro pote de leche Estoy loco porque te pasa Y parece que el misil tiene complejo Benadryl Ya no esperan mil historias, se caen rápido a dormir A esto no le llamo música Es crap a los oídos Los tuyos las haracas que venden los jamaiquinos Ganalia al Chaka, eso lo quisiera Como no son de nada, le voy a dar a vela Mejor viene escupiendo todo lo que hoy Entonces me robo el show, mejor que yo Ganalia al Chaka, eso lo quisiera Como no son de nada, le voy a dar a vela Mejor viene escupiendo todo lo que hoy Entonces me robo el show, mejor que yo Sí, sí Black the Beast En el beat DJ Celo Canelo Sí, sí El Chaka C-H-A to the T-Money Quiero que Un saludo a los tigres del NACONTROL Y a los tigres que usan El 10-325 Ellos le llegan a lo que yo digo Ben Yo El Chaka C-H-A to the T-Money Jump Punchline Studios Así es que se hace El tema es lo de Chou Mejor que yo Chulo Yo Nico Empresta no esta mi hermano Canelo Dale Porque yo canté hipano, créate soy un guayo Cúrate que aquí va a haber más barra que en Ajayo Llegan esos dos gallos las pistolas No las hayo y con los primeros que agarren la cabeza Te les rayo Esa vaina es pa' novato Llegaron dos haujao, lo siento si eres gato Puesto a roncador en olla y están hablándome de joya Y de verdad no tienen ni el palito de la algoya Otro loco de NYC, soy jefe como Saddam También soy un cingón con más cuero que la madame Con tu jeva de rodillas, yo fumándome un coiba Ahora el huevo mío vive lleno de saliva Estoy enfermo como cáncer, almao como sagitario Y por la libre que está en alta mi salario El secado muevo como...